Música Bienvenidos a la lección Día de fiesta Texto bíblico Salmos 145 1 a 3 Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Hoy estamos festejando nuestro décimo cuarto aniversario 10 de febrero del 2007 es la fecha a festejar Cuando nos establecimos en Administración Soberana A casi todo el mundo le gustan las fiestas Porque implica gran alegría Y Dios es un Dios de alegría Y a Él le agrada que su pueblo esté feliz Si usted hubiese nacido en la época de Jesús ¿Cómo hubiese caminado a su lado? ¿Amargado? No, seguro que iría saltando de alegría a su lado Porque Jesús satisfaría todo lo que usted hubiese necesitado Ser cristiano es caminar contento con el Señor Recuerde que Dios le dijo a Moisés que le construya su casa Para morar en medio de ellos El tabernáculo Y para enriquecer ese compañerismo Que Dios quiere con sus hijos Le dice a Moisés en Levítico 23, 1 a 2 Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Las fiestas solemnes de Jehová Las cuales proclamaréis como santas convocaciones Serán estas Resumimos brevemente estas fiestas y su significado Pascua Esta fiesta apuntaba a la muerte del Mesías Es recordatoria Y representa la redención Sobre la que se basa toda bendición Tipológicamente corresponde a Nuestra Pascua que es Cristo Sacrificado por nosotros 1 Corintios 5, 7 a 8 La siguiente fiesta Panes sin levadura Apuntaba al entierro del Mesías Esta fiesta habla de comunión con Cristo El pan sin levadura En la bendición plena de su redención Y de una vida santa Hay hermosura en el orden divino Primero redención Después vida santa 1 Corintios 5, 6 a 8 2 Corintios 7, 1 Gálatas 5, 7 a 9 La otra fiesta Primicias Apuntaba a la resurrección del Mesías Este festival es un tipo de la resurrección Primero de Cristo Después de lo que son suyos en su venida 1 Corintios 15, 23 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18 La fiesta siguiente Pentecostés Que apuntaba hacia la venida del Espíritu Santo Llamada también la fiesta de las semanas O fiesta de la cosecha La venida del Espíritu Santo Unió a los discípulos Que estaban separados En un solo organismo 1 Corintios 10, 16 a 17 Capítulo 12, versos 12 a 13 Y 20 La siguiente Fiesta de las trompetas Apuntaba a la segunda venida del Mesías Esta fiesta era un tipo profético Y hace referencia al futuro recogimiento de Israel La siguiente Fiesta Día de la expiación Apuntaba al día de juicio Después del recogimiento de Israel El manantial estará abierto para Israel De manera eficaz El énfasis está sobre la tristeza Y el asrepentimiento de Israel Y finalmente La fiesta de los tabernáculos Apuntaba a las bodas del Cordero Es tanto recordatoria como profética Recordatoria de la redención de Egipto Y profética En cuanto al reino futuro de Israel Después de su recogimiento y restauración En esta fiesta Los israelitas vivían en cabañas Denzamadas durante una semana Como notará Cada fiesta tenía su significado Y eran celebrados con mucha alegría Eran fiestas en honor a Dios Simbólicas para recordar sobre el Mesías Entonces En consecuencia El pueblo de Dios Era un pueblo de lo más fiestero Con razón San Pablo Nos dice en 1 Tessalonicense 5.16 Estad siempre gozosos Siempre alegres Porque tienen fe Tienen equilibrio Saben que Dios está en control de todo Si ser cristiano no te hace feliz Algo está mal Tienes que revisar esa actitud incorrecta Y arreglarla Dice la escritura en Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Para concluir Hoy es un día de fiesta Donde engrandecemos y exaltamos la presencia del Señor Jesucristo Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones Y estamos contentos de escuchar los hermosos planes que tiene para con nosotros ¿Sabía que los judíos siguen conmemorando estas fiestas? Por ejemplo La primera fiesta que es la Pascua Éxodo 12 Primero lo celebran en sus casas Honzando al Señor El término Pascua proviene del hebreo Pesaj Que significa pasar por alto El ángel exterminador pasó por alto Todas las casas que tenían marcado en su dintel y postes de su puerta Con sangre de cordero San Juan 1.29 1 Pedro 2.24 Entonces se reúnen para celebrar No haber sido muertos y haber salido de su Egipto personal Limpian sus casas Y sus personas Esradicando todo orgullo, rencor, odio Estrenan trajes Todos se sientan a la mesa muy bien asegurados Comen carne asada Y hierbas amargas Consumen como cuatro vasitos de vino durante la comida Cantan alabanzas Cantan alabanzas referentes a Éxodo 12 Gracias por tu elección Aún no comprendemos en totalidad tu gracia soberana Pero estamos contentos de estar en tu presencia Oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!